El Se vuelve a acomodar Y las manos Ahora es el otro lado, mira Ahí va, ahí va Ahí se levanta el plafón, mira yo digo que es el aire no, no, pues se acomoda viene otra vez ahora es del otro lado mira, me se levanta ahora fíjate, fíjate ahorita mira no, pero lo están moviendo el plafón, se mueve no, pues no sabemos el fischer vio una mano que lo jalaba y lo acomodaba ahí está, ahí está ya